Pico, 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 pico y para Para vos, Alejandro y Garriglia Viejo lobo de mar Una tipa rapaz Como te gusta a vos Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés No muerde su lengua No, no es sincera Pero le gusta oírla Rimpón, 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 rimpón Es una linda reacción Con un defecto Con uno, dos Es un tonte Que no se mezcla solo Quieres y quieres más Ya no le engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Lujo es vulgaridad Me dijo y me conquistó Esa miel No comen las hormigas Nosotros somos Los redonditos de la cumbia Quieres y quieres más Ya no le engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Música 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 Música